La letra certera, llevo la cuerpa a tu lacotora, la verdadera Soy una crítica noviajera, pero tú estás lindo Vamos a echar una carrera Y tú te vas a correr, porque cuando yo te dé nadie te va a socorrer No te crees que tú eres bacán, esa cadena la compraste en la compra-venta Jackie Chan Chan Chan, y este es lo que mira con la nariz de pan Que parece que por ahí vive tan chan, no me mides malo si estas muletas te dan Tranquilo que yo joseo, tú sabes Palomo que tú estás feo pa'l video Tú estás feo pa'l video, este tiene una nota que la sacó y hasta se quemó en recreo El niño es bacano porque pito, pito, pito Y lo bota a la mujer pa' tener huevo, chiquitico, chiquitico Yo canta el pito y tengo el huevo larguísimo Yo te explico, piso, yo te explico qué pasó Te casaste con este, te abandonó, ven barlo Ay, 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 dale, dale Mira, 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 mira de lío, que muere de lo mío Yo te sabe que lo que es Palomo, te lo voy a meter a ti en un trío Te lo meto en un trío, tiene un bajo boca el mío Que se ve un jugo rica vencido Oye, yo te voy a prestar todas las cuercas No está lloviendo, eso es la baba de la felpa Claro que esta vaina es un diluvio, no pueden con el moreno y con el rubio Pa' que no sopeche, pa' que no sopeche Abríte la boca pesándote la baba y era un caño de leche La puta tiene salido propio, que esto te pasa tanta hambre Que tiene un pixar, estúpido No, 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 no Observa, tú estás hablando de leche y lo que bota es mierda Déjate de eso porque yo te trangulo Esas son chifas de agua que te sacaron del culo De verdad que no es mambo De verdad que no es mambo Oye, que lo que es que vine a patearlo A prenderlo a estos raperos Un saco de palo Un saco de palo, tú cantando tan malo Queriendo copiar el juego fuerte y no puede igualarlo La perra te improvisa y la perra te confirma Pelotero, tú te lesionaste antes de la firma No te lo de copiar el kilo y qué pasó El tuyo ni un loco que se muera lo copió Déjate de eso mi pana que estoy loquísimo Tú te copió tú mismo Mira, no le digo que ni el tingo lo copió Ya usted sabe que lo que es tranquilo Él no se lo apió El tingo no lo copió rezando en un altar Dios mío, que no se pegue El tingo sigue sonando Pero dime cuánto tú te estás buscando Porque la felpa no se atreva 500 sustos en la semana Y el pago es un jabón de cuava 500 sustos en la semana Y el pago es un jabón de cuava Cuando tú te paga El perfume sana Te lo da por el hocico y no te sana Tú estás buscando a la fiesta Meca, no sana Yo soy duro y te doy una galleta Ya usted sabe, te gusta Porque la Suprema Bacano interpreta La Suprema lo interpreta Yo pensaba que era el miedo Que nada más se dejaba en una gaveta Si tú no cabes adentro de esta Yo te doy para abajo Yo te doy para arriba Tú tienes un gavetero adentro de la pared Dentro de mi cuerdo Yo te doy para abajo Si pasa lástima Yo no rebajo Mírate a ti, compa Y te monto la neta Tú lo que tienes 30 libras de cabeza Es verdad Pero tú sabes Yo estoy opaco Tú ves el tingo pegado Pero el tingo está dando vaco Yo no bajo el otro vaco Y el vicio fue tan fuerte Que hizo un disco Hablándole un tabaco ¿Qué es el tráfico? ¿Qué es el tráfico? 3, 2, 1 Tiempo ¿Qué es el tráfico? Yo no le hago un lío Este tiene un bajo tan grande Que lo voy a poner a sonar En un tema mío Es el bajo que va a sonar Con el mmm El piru a ti te lo metió Y tú me dijiste Mmm ¿Qué es el tema? Te explico qué pasó El tema que yo hice Dice que el tabaco me habló Con eso me busqué Y la gente se curó Este quería que le hable Y se metió ¡Niño! Tito push Tito push 3, 2, 1 Tiempo Tito, tú estás duro Pero tú andas en el carro Tú sabes que lo que es Que yo sé llamar con Navarro Ey, llamar con Navarro Tú sabes Los fibra y de los tabaco No son con orégano y cigarro Y que tú me das un Y que ya tú agarras Y que tú me das un Esta me lo mamó en el estudio de Lunitun y la llevas entonada porque él le metió a un toto. En el estudio de Lunitun, te metiste una vaina y alucinaste, estaba en Cancún. Después viniste para acá y viste que no es el tía de Lunitun, porque lo que pasó es que te dieron una bomba de onda. No es el tía de Lunitun, ya usted sabe qué es lo que es, tú sabes qué es lo que es. Tranquilo, manetera, tranquilo que yo le armo un lío, que con eso todavía debe la muleta en el Darío. Tú no sabes, mi loco, que yo soy dueño de esto, y tú dices que vino y lo que bebe es refresco. Él bebe refresco y tú con una agua que ha pasado de generación en generación, qué fresco. Y ahora que yo te alebreco, deberías comer más y menos hierba, está en el esqueleto. Sin ofensa. Mirando el agua, con la boca seca. Mírate de eso, que el niño no te tranca, está desciendo el agua, tiene la lengua blanca. El tío estaba muy gordo, le eché como cinco polvos arriba de la cama y también en el torno. Ya tú sabes que Suprema tiene buena vibra, nada más este loco se lo cubre, singa con 500 libras. Tú sabes que lo que es que la Suprema vibra, ya tú sabes que el Suprema lo sentía y lo sentía. Tú lo que es, una buceana, yo no me tiro. Puta burlazo, que matate al piro. Déjate de eso, te explico que lo que le cayó con el hoyo el culo y le rompió un pie. Pulva grande, pulva grande. Que el piro singo, repítame eso otra vez. Por el que el piro no singa, lo de LDP, reviste porlo y buscá YouTube en Parinda. Yo te voy a fundir, te voy a fundir, lo break. Quien le dedique la felpa, te traje tu likipay. Ya llegaste, hasta aquí está tu carrera, porque estás ramera, no puedes conmigo y cuidado si te alteras. Bueno, tú sabes que lo que es tranquilo en emociones, tú sabes que yo son como balas de perdigones. Tranquilo que yo calmo las emociones de la felpa, yo soy el lápiz que escribe tus canciones. Ay, shit. Lo que es que balas de perdigones, lo que son es un dúo de maricona. Es una fecobía española que no razone y no son ni chilena de la de los callejones. Mira, mira, nosotros somos maricones. Suprema, cuidado que los de aparatajes son bugarrones. Cuando el pillo me lo meten, me topo el culo y te doy 200 planazos con un machete. Las chilenas de chilenas de callejones. Nunca en su vista han visto par de chagones. En los callejones los que son el par de chagones. Le damos super cosones porque son par de mamones. Estamos hablando de aparataje y sabemos de esto. Estamos jugando, somos los dueños del gueto. Tú quieres filmar, eso es el concepto. Tú quieres que te filmen, mamá, ñema, récord. Dice, mamá, ñema, récord. Yo me manifiesto. Tiño, mira, yo sé de esto. Tú se lo mamaste aparataje para filmar y está en el esqueleto. Tú filmaste por un muñeco de Tony Kleto. Hasta aquí, prieto, mejor estate quieto. Tú filmaste porque dijiste los cinco y lo hago de ella. Tú dices que no estoy filmado, yo te voy a ser sincero. ¿Con quién filmó Naces, crack? ¿Con quién filmó Cancel V? Tú sabes que yo te conoco, que los raperos buenos calidad no firman con cualquier loco. Oye, mamá, tío, loco, yo te quiero hablar. Si estás solo, él quiere justificar. Que el de bajo a mierda no haya que hablar. Y está loco que lo firme hasta el vecino, la mamá. Así lo que tú bebes, popa, a ti te voy a guisar en una sopa. Estoy filmado, dos tenis y dos maletas de ropa. Ahora mismo los dos están asesinados. Oye, tío, lo que aquí ha pasado. Tú sabes lo que este ha filmado. 500 que debe todos los días en el colmado. Yo leo en el colmado, 500. Yo nunca he tenido 500, desgraciado. Eso me pusiste de más. Yo pensé que era dos tenis, una copia, la naima. Esas son unos nais que costan 3,000. Me lo dejan así, yo te lo voy a decir. Yo le di payola al dueño de la boutique y costó como 10,000 el hoyo de tu nariz. Yo te vi, mi padre, tío, que valga. Usted se combinan, se deja crecer la barba. Me copian, pero no son males salvas. Y ellos se pegan, yo lo símbolo de la nariz. Tranquilo, tío, que yo me concentro. A ti te filman por dos maletas y un peinadito en megacentro. A ti no te dieron nada. Tú sabes qué es lo que es. Con tu ropa está carcajada. Está carcajada. Tu letra tan pasada, entrata en barra basada. Con tu lírica bien atrasada. Yo ando con mi manada, con el tinjo y aparataje. Tu voltaje, chúpame este, ven pa' que te vas. Con tu letra comparada, un tiempo asqueroso. Tú nunca dijiste nada. Tú eres un loquito, yo estoy quito. Tu firma, una recorta en barbería y un champú lo mi caquito. Este se habla de firma, de eso. No deja de hablar. Yo te explico qué es lo que es. Te explico qué es lo guapo. Cuando se va a contar, a eso se pone a rezar. Yo le digo a su mamá, me firman. Entre un chavo que lo que le dijo, di que me firman. Le dijo a su mamá, me firman. Y la mamá lo vio vestido. Hijo mío, te sacaste un fracatán. Oye, ¿qué pasa? Te voy a poner al día. Ellos hablan de firma porque dominicano vive de la fantasía. Oye, ¿qué es lo que es que vine a hacerle la obería? Tú querías que te firmen alucinando con María. Estamos contentos, estamos contentos. Tenemos fantasía, una fantasía igual que tu talento. De tus sueños atrás de movimiento. Ay, condón, no quiero venir adentro. Tú estás hablando de sueños malvenidos si tú daste el culo por un chín de sonido. Yo te evito a ti que tú no eres de este size. Nosotros sonamos solos y tú eres un lamber. Ya tú sabes que yo soy el problema. Tú sabes que yo soy la dura y le meto sin demas. Yo soy el lucro del problema. Te comiste un nido y gloria un día. Ven y come esta papa suprema. Tiempo. Oye, es el lamber por live. El lamber por comentarios porque uno bueno para él no hay. Tú sabes que lo que es que soy mucho para tu size. Yo vine a aplicar a Samurai y el maestro va a tu size. Yo vine a aplicar a Samurai porque yo voy a checar canciones buenas y no te he tenido una cadena. Y yo le digo al pueblo, ¿cuál es el problema? Este es el país donde suelda y parate suena. Suelda y parate suena, te digo nada. Tú has escrito dos mil canciones y te quieres pegar. Tú no tienes suerte, no te digo más nada. A ti lo que te queda es salir a pedir a reventar. A este chamaquito nos pusieron a coger educación física y sigo igualito. Pero él estaba cansadito y dijo, profesor, estoy cansado. Dele, pito, pito, pito. Pito, pito, pito. Pito, pito, pito. Y empezó la carrera. Saliste de último, yo llegué de primero. Estos son tiquelos duros de Boca Chica. Oye, tiño, dorangutanes de la matica. Sal, matica. El tiño, pina. Siendo lagarto fusionado con dos guavinas. Que se vien del mal que yo estoy desacatado. El talento suyo lo peco, un pecado. Entonces le dije que yo paré con una guavina. Cuando se le agarre esa botella de agua y vacíatele un pote de trementina. Yo paré con una guavina. Y fue un moreno de blazer de polvo haciendo una paja china. Haciendo una paja china. A este se yo se lo metí en el culo. Le he hecho un chín de rama y gasolina. Y le pico. Y un fósforo. Un fósforo. Eso no fue guavina. Tú estás loco que yo te la deis echándole jombina. Para que el piro te deis hasta con el tripio de la vecina. Y después te diga a ti, esa vaina te fascina. Pero cómo te fascina, si tú opinas. Dije que tú, dije que echaste gasolina. Yo te puse en cuatro, arriba de una esquina. Con la punta de la ñema yo te untaba trementina. ¿Qué pasa, mire? Dije Sara. No, ya dije que se está pegado porque él no usa ropa cara. Pero la perpa no sea Sara. Dije que el pincho con el novio. De verdad o que ese pincho con el corazón no te...